2 metros 13, yo soy un brother como de 1.70 y el brother pues es alto Vamos a hacer un high five Amigos, ¿cómo se encuentran? Estamos en Sudán del Sur, país que es conocido por diversas cosas Entre las cuales resalta el hecho de que aquí viven los hombres más altos de todo el planeta A ver, ignoro si el más alto del mundo actualmente viva aquí Pero en general, de verdad, en promedio los hombres, las mujeres son muy altos Mucho más altos que en todos los países, yo me atrevería a decir De los países a los que he viajado yo diría que entre Holanda, bueno, países bajos Y Sudán del Sur es donde he visto a los hombres más altos El promedio de estatura entre los hombres, y repito, el promedio se estima que es de 1.78 metros Pero obviamente hay bros mucho más altos, hay bros también más bajitos Y de hecho para probar este punto, ahorita conocimos a un crack en la calle, ok? Y resalto que ver a un capo de esta estatura no es tan tan inusual Diu, ven, ven Ok, esto es Diu Les presento al buen Diu Para que vean que en efecto son altos estos capos ¿Cómo estás, Diu? ¿Bien? Estoy muy bien, sí, muy bien Eso es bien, entonces tú eres 19, ¿verdad, Diu? Sí Ok, Diu tiene 19 años y el carnal mide 2 metros 13 Yo soy un brother como de unos 70 y el brother pues es alto Como si me levanto mi brazo, ¿crees que puedo...? ¿Puedo alcanzar tu cabeza? No, tu brazo es más altos que yo Sí, un poco, ¿verdad? ¿Puedes levantar tu brazo? Me cambiaba y venaba Mi, mi, es un brazo Muy bien Vamos a hacer un high five High five Dame esos cinco Diu Muchos de ustedes me tienen el concepto de que yo soy un brother bien chiquito O sea, tal, les están diciendo así como de, a ver Luis No estás tan alto porque tú eres un brother bien chiquito Pero a quien sí tienen en concepto de alta es Arisita Entonces vamos a ver a Arisita, ¿ok? Arisita, todos dicen que yo soy un pequeñito junto a ella, ¿ok? Ahí está Arisita, junto al buen Diu ¿Qué tal? ¿Tú cuánto mides Arisita? Unos 75 Unos 75 mide Arisita, miren Arisita es buena referencia a que Diu en efecto es un brother muy, muy alto Ok, y continuemos con el video Vamos a ver si puedo grabar por la calle y explicarles un poquito más de esto Que de verdad, wow, la gente aquí es muy, muy alta Vamos a darle Y bueno, ahora sí les explico En general la gente de Suárez del Sur es muy alta Pero las personas que son los más, los más altos aquí Son los pertenecientes a la tribu dinca En este país hay muchas tribus El cálculo es como de 64 tribus, algo así Pero la tribu dinca son los más, los más altos Y la explicación como antropológica de esto Ahora sí que varios antropólogos han tratado de analizar esto y demás Es que uno, por su alimentación, se alimentan mucho como de lácteos, de carnes, etc. Pero la verdad es que en todo el mundo se hace eso Entonces no hace mucho, mucho sentido La otra explicación es que por las condiciones climáticas aquí A lo largo de los años, miles de años En esta parte del mundo las personas, pues vaya, genéticamente están adaptadas Para soportar el calor Entonces al ser largos y ser delgados Soportan más el calor, no lo acumulan tanto en sus cuerpos Esa es otra como explicación que se le puede dar a este fenómeno Si pudiéramos llamarle Porque sí, antropólogos han hecho estudios y demás Y por ahí de los años 50 Estimaban que la altura promedio del dinca hombre Era de 1,84 metros Y esa es la promedio Con las décadas ha ido disminuyendo Y esto puede deberse a diferentes cosas Tal vez que pues se han mezclado entre tribus y demás Pero sí, por ahí de los 50 La estatura promedio de la tribu Era de, les digo, 1,83, 1,84 metros ¡Wow! Entonces sí, los dinca son la tribu más alta de todo el mundo Junto con los tutsi de Ruanda Que también es otra tribu que son muy, muy altos Están también los boya Están también los bakadi Que también son tribus altas en general Todo este conjunto de personas es lo que resulta Lo que hacen que Sudán del Sur Sea en sí el país con la gente más alta de todo el mundo ¿Sabían este dato curioso? Está peculiar, ¿no? Bueno, vamos a caminar tantito A ver si vemos a más gente que se quiera dejar grabar Que se quiera dejar tomar fotos y demás Porque la gente aquí es un poquito tímida con la cámara Pero yo creo que si les preguntamos Y somos amigables Por ahí nos permiten Por ahí todo chido Nos encontramos a otro bro que quiso grabar con nosotros Se llama Alier Alier is your name, right? A ver, básicamente, pues, ¿qué les digo? Como pueden ver, es un bro muy delgado Es un bro muy, muy alto Y de igual manera, él es de la tribu Dinka ¿Ok? Por lo general, las personas más altas aquí Pertenecen a la tribu Dinka ¿Cuál es tu? No, no, 16 años ¿16? Sí Ah, ok, tiene 16 años Ah, perro Yo pensé que era un brother de veintitantos Olo, Borgo, 16 16, ¿verdad? 1, 6 Ok Ah, no, 16 años Olo, Borgo A este bro sí que le dieron su danonino A ver, eso es algo que sinceramente no había pensado hasta ahorita que lo dijo Y pues es que sí, de hecho, podemos ver que sus zapatos ¿Puedes mostrarnos tu pie como esto? Ajá Sí, en efecto, podemos ver que su zapato, pues no, no le queda chido Es algo que no había pensado, porque sí, en efecto, estamos en Sudán del Sur Son tierras, la verdad, bastante humildes Encontrar ropa deportiva para este bro, pues no es misión tan, tan fácil Mira, no había pensado en esto Ok, vamos a seguir caminando a ver si nos encontramos a más gente que quiera grabar De hecho, a ver, dato curioso para nutrir más el video El jugador más alto de la NBA de toda la historia Con una altura de 2 metros con 31 centímetros Su nombre es Manutebol y el carnal era de la tribu de los Dinka Ahorita tiene mucho tiempo que falleció, pero sí, el carnal era de esta tribu Y está curioso, existen entrevistas escritas de él en las que él cuenta así como de Yo no entiendo por qué la gente está tan alertada por mi estatura De donde yo vengo somos mucho así De hecho, él cuenta que su bisabuelo medía como 239, o sea, de que era mucho más alto que él Y sí, vaya, como dato curioso adicional, el jugador más alto de la NBA de todos los tiempos Me parece que son dos que comparten el título Pero uno de ellos es Manutebol de la tribu Dinka de este país, de Sudán del Sur Y a ver, los bros con los que hablamos ahorita, pues, eran muy altos, ¿ok? Esos bros son muy, muy altos, incluso aquí Pero lo que sí es estatura promedio es como estos carnales de aquí De verdad, esta sí es la promedio Estos bros, sí, vaya, así de alta es la población en general Y pues sí, fíjense Tíos, esta es la estatura normal, promedio Ay, por cierto, qué chido que se están dejando grabar Por cierto, enséñales, Arisita, tuvimos que meternos a una casa Para que nos dejen grabar así chido en la calle Y que nadie se nos asuste Todo chido ¿Cómo se va, bro? ¿Bien? Es que chéquense, de verdad, sí son altos los carnales Y en general, todos, o sea, ahorita de que vieron que estamos grabando Ya vinieron varios de curiosos, chéquense aquí, chéquense aquí Miren, ya vino otro carnal acá, otro allá Como que siento que no les gustan las cámaras, pero afuera Pero ya que entramos aquí a este lugar, como que sí les agradan O sea, sí, sí les gustan Este bro también está grandote Este bro también, también es alto el carnal Ahora, no todos los Dinka son altos O sea, no por el simple hecho de que eres Dinka, eres súper alto Por ejemplo, estoy aquí con mi bro, el buen David Que igual conocimos ahorita ¿Cómo estás, David? ¿Bien? Bien, bien, bien Eso es bien, eso es bien Y podemos ver que, pues vaya, él es de la tribu Dinka Y pues él no es necesariamente alto De hecho, es como de mi estatura tal, es un poquito más bajito Nada más para aclarar el punto de que no nos quedemos con la percepción De que todos los Dinka son súper altos También hay bajitos como yo Somos Team Chaparrito Ahorita me tomé foto con varias personas en la calle Igual para dar contexto a esto Porque llegar y grabar así en general como que la gente se asusta Pero si llegas y les pides permiso Es más personalizado, si se puede Pero para que vean que de verdad no es complicado encontrar personas tan altas Estoy diciendo todo esto para llegar a mi punto En efecto, estamos parados en el país Con la gente más alta de todo el planeta Y bueno amigos, con esto concluimos con este video Curioso, casual ¿Sabían este dato peculiar? Este dato curioso, interesante Que Sudán del Sur tiene a la gente más alta del planeta Si no, pues ya tienen tema de conversación para su próxima cita Para la próxima cena familiar con esa tía incómoda Gracias por acompañarme, como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo Adiós, pinpollo, alto